Por primera vez en mi vida un disco que yo lo llamaría Pro, lo hice en PF Records con Mr. Omar, y lo hice con cajita, tienes portada, contraportada, caja acrílica. Que sea profesional. Mi intención era salir a cantar en los buses y vender mi disco, así que un compañero me ayudó, un panita, me enseñó el negocio, y me fui con mi grabadora a cantar, y a los dos días mi pana ya dijo, bueno, hasta aquí llego yo, me toca usted solito. A mí me ha gustado el arte, es más, me gusta más la actuación, estudié teatro, hice talleres de cine. Tengo una película, tengo una canción mía del disco, de este brother mismo, mira cómo son las cosas. Este brother me llama, me vuelve a meter a decirme que no, que no me rinda, que hagamos este proyecto, me graba el disco Night 29, y dentro de este disco hay un tema que se llama Kepe, Kieper, Epes, Kepe. Primero aprendí que eso de la televisión es una mentira, no te pagan nada, no te dan absolutamente nada, nada peor en los realities, no, en los premios sí hay, pero no te dan porque ellos no te financian que tú vayas, tú vas, al inicio era como no, pero después en su colegio igual chicos, ah, tú eres el hijo del man loco, oye, tú eres el hijo del... Y entonces, papi, mi colega te conocen, te admiran, sabes, y que el hermano de acá, entonces ya ha sido como, mi papi es de eso, mi hija ni se diga. Lo voy a decir, lo dijo él, ¿no? Tengo un testigo aquí que también está, pero lo dijo, yo podría decir que ustedes si hubieran seguido incluso, o así nos siguieran, ustedes tienen un material incluso más loco que los aldeanos, que me hizo sentir bien, y a la vez también, guau, ¿con qué nos comparan? Porque como tú dices, Songe, pero ahí tú te puedes dar cuenta de que en verdad, pues, bro, o sea, se ha hecho un buen trabajo y que estamos en ese nivel, o sea, ya no hay que, uy, guau, oye, ¿no, bro? Nos encontramos en otro segmento más de Motivarte, una forma distinta de comunicarte. Tenemos un invitado especial el día de hoy, nos visita desde Carapungo, él es integrante de Ransa Company en mis tiempos antiguos y lo conozco como Iguan en sí, él se va a presentar con su nombre, con su nombre real, digámoslo así, porque no hay que decir de pila, que eso lo dicen en Venezuela, estamos en Ecuador, aquí en San Miguel de Calderón. ¿Cómo te encuentras, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marquito? Gracias por la invitación a todos ustedes y, no, pues, la gente que ya sabe y la que no, pues, me presento. Un gusto conocerles Lenin Cáceres, L.C. Iguana, de la Ransa Company y los del Camino. Oye, pero ¿y por qué te pusiste la iguana? Ponte a mí, yo te corto ahí un poquito, en mis tiempos yo era Medina, Lago Londrina, y también me identifico con un animal. ¿También lo hiciste por eso, por la afinidad a una iguana? Lago Londrina. O sea, verás, no, no es nada mío, yo no me inventé eso para mí, ni tampoco me puse porque yo iba a ser cantante, rapero, solo que como a los 10, 11 años, hasta como a los 14, 15, jugaba a fútbol. Y soy pequeño, en Pórteno. Entonces, tenía compañeros que jugaban en otros equipos y entre esos, gente de la costa, y los monos joden full. Entonces, cuando soy pequeño y jugaba como central, entonces también me movía full rápido y todo. Entonces, me decían de todo, de todo al animal que se arrastre por el piso y sea full, veloz y rápido. Hasta que ya, pues, me quedé así. Y los panas del barrio ya me empezaron a decir, ah, ja, ja, y a burlarse, tú sabes, el supuesto bullying de ahora, que antes no era bullying, sino un joderte y tienes que ser fuerte en el barrio. Entonces, y no me gustaba, pero realmente fue por una persona que sí me gustaba y de ahí a cuando fui a jugar un día basque y eso, y ahí me preguntó, ¿tú eres el iguanito? Y yo, claro, sí. Ya me fui amigo de ella y todo, y ya quedé con eso. Y después ya en el hip hop he estado, he sido parte de los tres elementos. Nunca he sido DJ, pero soy MC, hoy por hoy. Pero empecé grafiteando y empecé haciendo breakdowns big boy. Entonces, como grafiteaba, ya empecé a grafitear iguana, 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 iguana. Y cuando ya empecé a rapear, pues, Iwan MC por el maestro de ceremonia. Y ya se quedó. He querido. Bueno, y también es parte de mi vida, de un poco de mi vida pasada en el barrio y cosas que allí en el barrio se pasó. Y como que he querido cambiarlo porque suena como feo, ¿no? Iwana y como que viene así de la cárcel, no sé. O sea, como viene del barrio, barrio mismo. El iguano, ¿no? Una identidad, digamos. Entonces, de una u otra forma, le di esa identidad a eso también durante un tiempo ahí mientras vivía en el barrio también. Entonces, ya pues, pasó que no me gustaba mucho, pero con la música y eso ya se quedó. Y hoy por hoy le agregué, hace unos años atrás, por el 2019, le agregué el LC de Lenin Cáceres, el LC Iwana. Porque hablé con alguna gente y les dije, quiero cambiarme. Y me dijeron, sí, mira, Eminem se cambió, Tupac se cambió el nombre. O sea, los raperos que han cambiado el nombre, que no eran así de sus inicios. Tú puedes hacerlo. Pero hice una encuesta y más la gente fue, o sea, bro, vas a tener que hacerlo como un poco más de cero y quizás si te empiecen a cachar después porque eres tú mismo, pero mejor dale así como estás y agrégale algo y nada más. O quítale algo, pero quédate así porque la gente ya te conoce así. Y ahí ya quedó así que LC Iwana. O sea, este sería tu nuevo nombre, digamos, musical, hablando artísticamente. Yo ya lo tomé como LC Iwana porque inclusive en los del camino que fue como una etapa full televisión, radio, prensa y full cosas. Ya pues fue como que como que aún así todavía yo no era, yo no me quería considerar soy un artista y estoy como es, sino que todavía el pensamiento soy rapero, es por el mensaje, no es porque sea artista. Pero obviamente, o sea, si no hay que darle otra palabra, otra dirección a la carrera que la vida me ha dado y que me apasiona y me gusta. Soy artista y así que ya pues por el 2018, 19, le agregué LC Iwana como que ya reconociendo que realmente sí, no fui solo yo, sino la gente y la gente como tú que dices que ha escuchado mis temas y eso, o sea, bro, eres artista y muchos colegas que también me han apoyado en eso y decir, loco, dale, mejor dale, dale. Así que aquí estamos, LC Iwana. Y por ejemplo, tu rap es un poco más cristiano o secular, porque yo veo que te identificas las letras, hablan mucho de la parte espiritual de Dios, o sea, tú alguna vez de niño estudias en algún colegio o escuela cristiana evangélica o normal, católico eres tú? No, yo normal, no soy ni católico ni evangélico ni las 100.000 religiones que puedan haber, solamente que, mi mami, obviamente mi mami siempre, este, porque los del camino, por ejemplo, pero los del camino tienen un rap cristiano-cristiano, ¿te acuerdas de esa época? Claro, tenían un rap, un mensaje de Dios y decía, wow, y luego ya viene Lenin y ya saca su propio estilo y se va un poco más secular y under, under mismo ya. O sea, bueno, primero, hablando de algo que me rige mi vida y que ha sido quien ha estado conmigo en todos, yo obviamente no puedo negar ni la existencia de él ni su trabajo de él en mi vida y cómo me ha buscado y me tiene por hoy aquí, es obviamente que creo en Dios, ¿sí? y obviamente creo en su hijo Jesús, pueden decir que es la historia, no sé, yo lo he vivido personalmente en la intimidad, en cosas y en cosas de mi vida que me pasan que obviamente sé que es un propósito que Dios tiene en mi vida, entonces es lo que rige mi vida y por hoy y aunque a veces me he negado, pues no, él es el centro, sin decirte que yo soy católico, evangélico, mormón, XXX, XXX, sino que sí, hay una relación bien ahí, incluso normal de que cuando te peleas, te peleas, te apartas quizás, no sé, me han pasado cosas, pero él ha estado siempre ahí conmigo, entonces no, esa cosa de no sé quién lo inventó, música cristiana, música secular y todo, ahora, mi mami siempre me inculcó eso desde niño y más bien yo no creía antes y no me gustaba y todo porque por su religión y todo eso, como muchacho y más jovencito y después la adolescencia, está como que rebelde, entonces no, y me alejé, pero como en mis 20 años ya por obviamente el nacimiento de mi hijo y al ser humano le vienen estas experiencias fuertes y eso así, que obviamente sí pues empecé como a creer más y sí hubo un despertar en mí, pude conocer de él, de su palabra, gente que me ayudó, amigos que incluso también me mostraron con su vida que sí, existe, es real y listo, entonces decidí empezar a estudiar más sobre eso, sobre el esquema, y a que nadie me mienta, el pastor, el cura o alguien, y claro que ha habido personas que me han aportado, pero yo lo he tratado de descubrir yo mismo para que nadie me diga, no existe, o tú lo dices porque fuiste a un tal lugar y te lavaron la cabeza, no bro, yo lo he vivido en mi cuarto, en mi vida, con felicidad, con llanto, con dolor, con tristeza, con todo bro, con todo, entonces ha sido bien lindo eso, entonces obviamente creo que como rapero escribo de lo que vivo, escribo de lo que siento, escribo de lo que estoy pasando en mi vida, entonces si mañana no sé qué me pasa en mi vida, voy a escribir de lo que no sé qué me pasa en mi vida, por ejemplo, bueno, la gente cristiana nos tiene un cliché de que nosotros somos los reglones torcidos en el guión que hizo Dios, no porque como somos desadaptados, underground y todo, pero ya cuando somos padres o nos toca una edad más adulta, también nos volvemos gente que quiere aconsejar a los muchachos que vienen de la nueva generación, según lo que yo he visto en el rap que tú tienes, porque lo tuyo no es coger y manda, mata, pelea, no es lo tuyo tan destructor, digamos, sino es más constructivo tu rap desde la dinámica que la planteas. Y tú, una preguntita ahí, ¿eres del norte de Quito, de Carapungo, nacido ahí o eres como... No, yo soy del sur, yo soy del sur. Ah, sureño. Sí, de la Magdalena y viví hasta los cuatro años en Chiyogay. Entonces, sí, de ahí ya vinimos acá a Carapungo y por parte de mi vida personal mi papá falleció y a muy temprana edad cuando tenía tres por ahí entonces mi madre con mis hermanos vinimos por acá porque acá estaban mis tías de la familia de mi mamá donde iba a tener el apoyo de ayudarnos a criar y que esté con ella, ¿no? Entonces, ya, pero soy del sur. Con respecto a lo otro, para acotar nada más algo de lo que tú dices de la música, no sé, nunca, en mí ha estado un corazón de quiero. Y a pesar de que yo he estado en el bar, ¿entiendes? Y conozco el Gánster y conozco la gente y me conocen y todo, no sé, nunca en mí he estado decirle a la gente o desde el inicio mis temas han cantado sin decirte que ya y porque creo en Dios, sí, como te digo, de muchacho ni siquiera estaba en mí orar, ni decir nada, ni nada. Entonces, ni saber nada de él ni creer nada de eso. Pero mire, el primer disco que yo grabo con mi grupo Ransa y Arranza como establecidos porque primero hice un grupo 18-49 con mi pan Al Capone y unos panos del colegio. Luego nosotros creamos Asfalto, un grupo que se creó con un hermano nuestro que se llama Fabricio y con el Al Capone y el Nico que después también fue Ransa. Los otros lo hicimos y trabajamos por lo menos un año, dos años haciendo música como Asfalto, Asfalto y de ahí pues ya vino la Ransa. Pero ni siquiera en los otros temas nunca yo escuché en mis temas decir va, mata, vamos, fumemos. Quizás hablamos y tenemos temáticas donde se nombran cosas de esas porque estás en el barrio y se me escribe eso, pero mi primer disco como Ransa, Ransa se llama El Mensaje. O sea, es como, no sé, algo profético, algo destino, propósito, lo digo yo y creo que nací para eso. No me ha nacido escribir, realidad del barrio es escribir otra cosa, o sea, yo conozco esto de este mango, de mi misma vida, estuve en esto, estuve en aquello y obviamente el poder decirles pero se pudo salir y no, y si es que no, se puede salir y estoy ahí, quizás cantar a ver que estoy ahí, claro, entiendes, pero no con un, a la gente también hágalo porque de una u otra forma todas las cosas, tú sabes como seres humanos tenemos, sabemos cuando estamos mal y qué es lo que nos hace mal y a veces qué es lo que nos hace bien pero no nos interesa por joder. Claro, también nuestro podcast se llama Motivarte que es una forma distinta de hablarte o al público que nos ve motivarlo también de que todo es posible de que los sueños hay que ponerle salas como dijo Einstein, la imaginación superó el conocimiento y nosotros fuimos tan creativos que de una cultura tan pequeña en Quito llamada Hip Hop cada vez es un poco más los tentáculos como se agrandan dentro de las periferias y dentro de la parte urbana en nuestro casco coloquial aquí en Quito. Recordarles que estoy con el compañero Iguana en sí, es un artista de trayectoria y excelencia musical así que nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Continuamos con el programa Motivarte una forma distinta de comunicarte estamos aquí en todas las parroquias del distrito metropolitano de Quito haciendo lo que es el proyecto llamado Motivatón que ya se viene en estas fechas vamos a estar contando un poquito de lo que estamos trabajando y hay una frase que leí esta semana en un libro de Wayne Dyer que es Evite ser utilizado si encuentras abud en el camino mátalo estas cosas no dependen de suerte sino de constancia de trabajo disciplina fe tanto como nuestro compañero de la Ransa Company Iguana nos viene a contar un poquito de su trayectoria su vida cómo ve el hip hop actualmente en qué se basa su trabajo musical siguiente y algunos proyectos que ya tiene y estaba dejado un poquito postergado así que cuéntanos un poquito acerca de los del camino compañero ya pues este yo estuve en ese proyecto bueno no estuve en ese proyecto yo hice un disco en el 2009 hice un disco en el 2009 en el que ya fui yo solo no me abrí nunca de la Ransa ni nunca dije me voy a abrir de mi grupo Ransa con el que estuvimos primero fue Ransa y luego vienen los del camino del proyecto claro si la Ransa es desde niño a los 14 15 años un poquito desde el colegio digamos antes de asfalto tercer curso desde ahí asfalto de ahí a cuarto curso más o menos por ahí para allá ya fue ya fue la Ransa entonces hicimos siete discos en algunos participé en otros no la mayoría sí y de ahí pues tuve este como te digo este despertar espiritual me acerqué realmente más a Dios pude conocer más de él y me inspiró a cantar este disco si es yo lo digo no cristián cristocéntrico porque era el centro de mi vida esos temas el centro de todos esos temas era el mostrarle a la gente que conocí de Dios y lo hice a mi estilo y se llamaba Testimonio Vivo el proyecto se llamaba Diestra y Siniestra entonces tenía full discos hice ahí por primera vez en mi vida un disco que yo lo llamaría Pro lo hice en PF Record con Mr. Omar y lo hice con cajita tienes portada contraportada caja acrílica que sea profesional y eso me abrió más puertas porque obviamente empecé a cantar primero como que en otras iglesias en otros grupos de jóvenes que no era ya el RAF 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 del underground y los conciertos que teníamos y toda la gente con toda la gente del RAF entonces empezó a abrirme puertas y también librerías cristianas y tiendas que en ese entonces todavía vendían discos películas y todas esas cosas y eso había amigos y ve yo tengo mi local de películas y todo tráete tu disco entonces Fafa hice como mil discos originales cajas porque de ahí tenía como unos tres mil discos imprimí y de ahí dije tengo que salir y mi intención era salir a cantar en los buses y vender mi disco así que un compañero me ayudó un panita me enseñó el negocio y me fui con mi grabadora a cantar y a los dos días mi pana ya dijo bueno hasta aquí llego yo me toca usted solito pero entre esos dos días le conocí al Brainder igual en la calle cantando con otros brothers y de ahí nos conocimos y al siguiente día que yo fui a cantar solo chuta si me daba foca y eso y de ahí entonces me sonó el teléfono y ahí me llamó este compito el Brainder y de ahí me dice vamos a camellar porque mi brother no el que canta conmigo está enfermo y de una y de una hicimos click ahí bacano y empezamos ahí a trabajar y ahí fue que él me contó el proyecto Los del Camino y eran bastantes eran como las crew de Cruz no es cierto entonces es una crew y Los del Camino tenía otros artistas y eran como unos 10 y ya habían trabajado temas y habían hecho cosas más profesionales con artistas que no eran del género como el Gerardo Morán y como el Gabo el Mágico entonces fui a grabar allá fuimos a grabar allá unos dos temas que ya teníamos y ahí le conocí al Gabo en Yesa Record y de ahí el man le dijo también al brother del Brainder este ya pues bro tú vienes con un rapero con otro loco ustedes se suenan bien loco y ya quedes en así pero yo no quería hacer Los del Camino porque no era mi proyecto entonces éramos Diez 3 Siniestra y los discos que vendíamos eran con mi portada entonces mucha gente nos conocía allá por Diez 3 Siniestra porque vendimos con unos 5 mil discos de esa portada de ese disco entonces la gente era los Diez 3 Siniestra los Diez 3 Siniestra fuimos a conciertos incluso en otras ciudades como Diez 3 Siniestra porque era el proyecto y el disco que estábamos vendiendo pero el Brainder tenía Los del Camino y cuando ya fue hablamos con Gabo y Simón y se escucha un poco hasta más vendible más comercial ahí ya lo trabajamos un poco más artísticamente y con más mentes que yo trabajar con Ransa éramos nosotros y sale como nosotros queremos y como nos gusta suene feo se vea mal con ese pensamiento sin marqueteo exacto pero ahí sí empezamos a trabajar así con él y aprendimos mucho ahí y de ahí ya listo fuimos los del camino y las otras personas no es que se les abrió cada uno empezó a crecer a tener su familia a hogar y ya no todos se quedan rapeando y no se lo pasó ahí ha pasado con muchos artistas y colegas que conozco que el hogar y todo y quizás no sé no es su propósito o no se atreven o no sé entonces ya nos siguen y nosotros seguimos se nos abrió las puertas grabamos dos álbums con DJ Star Record ahí cantamos en los buses vendimos más de 70 mil copias en tres años de los tres discos que hicimos y cantamos en casi todo el país fuimos a Ecuador tiene talento llegamos a la final todo eso entonces es una gran experiencia y me abrió bastantes puertos a mí en mi carrera oye cinematográficamente hablando aquí con Iguana me estabas haciendo vivir una película aquí tras cámaras a mí me gusta un poco el cine y decía hoy pero por ejemplo por lo que en tres días andábamos en los buses el sueño era sacar el producto y venderlo porque hay gente que en la actualidad quiere hacer discos cuando ya estamos en el formato digital de redes sociales plataformas entonces veo que también te estás adaptando ya al nuevo formato porque sigo tus redes y toda la onda pero y ahora cuando decides tú o sea más o menos ya botarte a lo profesional que cuando ya estás con Ransa los del camino o cuando decide Iguana hacer ese solista o sea creo que con los del camino aunque no fue este intencionalmente o con una visión a propósito de pero creo que los del camino me o sea me puse ya con ese esa meta de ok o sea creo que estamos vamos a darle y es la carrera y hay que trabajar voy a trabajar de esto y nos fue muy bien lamentablemente por cosas personales y todo y madurez de parte y parte y cosas así malos malos administradores quizás no sé el aprendizaje también para uno ser líder entonces sí y no de una u otra forma el bro también es un gran líder es una gran persona tiene un gran propósito con Dios y cada uno en su tiempo lo está entendiendo y lo está haciendo asimilando pero en ese tiempo quizás no y éramos más muchachos y eso es lo bueno de ahora que ya hay camino y hay personas como tú como muchos otros artistas gente que ha estado dentro gestionando gestores y todo que ya tenemos que la gente que está nueva debería ir viendo quizás no recibe mi consejo y esto pero el man falló aquí yo no voy a ir por ahí porque eso les va a hacer crecer pero en ese tiempo ya pasó y nada pues de ahí yo creo que como les dije antes de las cámaras un panita de New Life Records mi brother César él me invitó a su proyecto de hacer entrevistas como las que ahora hacemos eso fue en el 2016 no había esta moda de los podcast y eso hicimos un canal un programa se llama Zona Urbana del cual yo fui el conductor y la dinámica era estos podcast como ahora hay incluso después de la pandemia mucho más un confesionario pero cuando se acabó los del camino en el 2014 15 pasaron cosas en mi vida también personales y yo me abrí y quise como que dejar y todo de ahí pero a través de este brother César como que fue que Dios me habló me mandó un mensaje y igual él me dijo que te hago un disco para que seas el conductor de mi programa me mostró su proyecto y lo hicimos y ya estuve ahí y de ahí en adelante fue como que creo que esto es lo que yo voy a hacer ya definitivamente a pesar de que ya tenía full trabajo y trayectoria y gente me ha conocido ya en mí nunca te juro siempre me ha gustado el arte es más me gusta más la actuación estudié teatro hice talleres de cine tengo una película tengo una canción mía del disco de este brother mismo mira como son las cosas este brother me llama me vuelve a meter a decirme que no que no me rinda que hagamos este proyecto me graba el disco Night 29 y dentro de este disco hay un tema que se llama quepe kiepere peskepe entonces porque yo hice un tema ese en el 2016 hablando con la P y la quepe kiepere peskepe o sea que quieres que te diga brother hablando con la P es el coro y está dentro de este disco y resulta que me llaman unos productores de un comercial que hice hace años que se llamaba No Presidente que me hice amigo igual y eso se viralizó full y salió en tele y todo eso mi cara estaba por todos lados en ese no esta vez No Presidente y bueno ellos me vuelven a contactar y me dicen que les mande algo que he hecho nuevo y yo les mando el disco nuevo que tenía que el más mío que me grabó el Night 29 y la noche se llama Noche 29 porque estaba yendo a cumplir 30 años y estaba pasando en mi vida una cosa bien oscura bien fea nunca había pasado eso y estaba como cuando es de noche entonces le puse Night 29 los mayores dicen subieron al tercer piso y luego al cuarto y los 50 entonces yo estaba en esa época y le puse así y ahí estuvo ese tema y les mandé ese disco y los manes eligieron y la película se llama Tal Vez Mañana fue galardonada en México en Argentina y mi canción suena en medio de la película en el punto quiebre de la película como se lo llama en la parte cinematográfica donde es el punto donde ya asoma el personaje que buscan y toda la trama mis canciones suenan a 49 segundos bro con razón que me suena muy particular tu forma de narrar porque me estás contando una historia y yo me la estoy viendo en la cabeza tal vez porque has sido cinéfilo y estás metido en la parte también de medios claro muy buena esa partecita en donde me haces pensar de que lo tuyo puede ser una película y como ya la has hecho yo en cambio pensaba que solo podías hacerlo los raperos también podemos gente si de hecho si ya puedes salir en los videos ya puedes actuar ya puedes hacer eso creo que uno de los pasos más grandes que podríamos dar es hacer cosas como esas y por ahí vamos ahí se vienen sorpresas de este año ponte en ese tiempo en donde tú entras Ecuador tiene talento que aprendiste de ahí porque se entraba en un reality donde te va a ver millones de personas entonces eso también te ayudó primero aprendí que eso de la televisión es una mentira no te pagan nada no te dan absolutamente nada peor en los realities no en los premios si hay pero no te dan porque ellos no te financian que tú vayas tú vas y bueno ahí fui ah la inversión la hace el artista para tener un buen sketch todo lo haces depende del canal en este caso era el mejor canal de televisión no sé si hasta ahora el mejor canal de televisión que hay en Ecuavisa aquí en Ecuador ¿me entiendes? entonces sí fuimos a audicionar sin saber también de qué se trataba porque fue la primera fue la primera temporada y solo la publicidad salía si tienes un talento cualquiera que sea ven y ahí tenía un amigo que trabajaba en Ecuavisa en la parte de noticias un man que era editor de un instituto y el man me dice ve a ver eso en Ecuavisa vayan ya estábamos con los del camino entonces me dice vayan y yo no era muy fanático porque era rapero underground y la televisión y no en ese tiempo entonces pero bueno y la familia igual en ese entonces la persona con la que estaba y todo pues de ella me motivó también full y vayan vayan fuimos y ya pues pasamos y pasamos y pasamos entonces no nos dan nada simplemente una carta nos dieron para sacar nuestro auspicio no íbamos a ir porque nosotros trabajamos en el bus y eran del dinero diario entonces hicimos cuentas tenemos que ir a Guayaquil tenemos que estar allá una semana para todo el programa y todo y los ensayos y eso y el trabajo y la casa y los hijos y eso no podemos ir entonces ahí aprendimos aprendí eso de hacer marcas que ahora ya mucha gente lo está haciendo raperos y freestyles que están moviéndose con marcas ahí pues me empecé a mover y ahí hubo una empresa de constructora que nos dio el auspicio y nosotros hicimos cálculos tanto ganamos tanto toda la semana ganamos tanto necesitamos tanto y aparte tanto para el avión y tanto para estar una semana y comer allá y todo pero de ahí bacano porque pude conocerles a full gente del medio y artístico nacional que mucha gente conoce en ese tiempo estaba un programa llamaba El Combo entonces estaban ahí todos estos actores y eso y conocimos a todos y más bien ellos bacanos siendo admiradores de nosotros por el mensaje y sí sí les vimos ustedes son los del camino sí qué bacano y poder conversar con ellos como aquí que para mucha gente eso es inalcanzable quizás para muchos entonces para nosotros fue eso y conocí muchas personas de las cuales pude aprender productores jefes de piso gente y ahí eso es lo mejor que puedo aprender esa experiencia para seguirme moviendo hoy por hoy y saber cómo puedo seguir haciendo mi música mi trabajo y contactos con los que he tenido y buenas amistades claro aquí en motivarte esta forma distinta de comunicarte tanto con el público nosotros mismos sacar la parte espiritual o motivacional que tenemos ya que venimos de un camino duro llamado el hip hop y hoy día haciendo medios de comunicación vamos a tener acá deportistas políticos para saber un poquito más y que la gente que está en nuestros canales se eduque porque la educación es fundamental cuando tiene un propósito como el nuestro que es motivar también alguna vez ¿te acuerdas en ese tiempo las batallas de freestyle y aquí en Carapungo por ahí de Johnny Lexus cuando vino a Red Bull y todo eso no fue bien recibido porque ver a un guayaco haciendo lo que hacen acá en la sierra que es más underground más filo ¿tú alguna vez rapeaste batallas de freestyle también le haces al freestyle o eres solo música? no soy muy freestyle o sea me refiero a que no soy muy freestyle en el punto de que o sea ponme una temática y voy a sacar un tema ponme a freestyle un poco un 4x4 un minuto lo voy a hacer pero no soy participante porque no o sea los guambras son duros son duros en cuanto ya cómo funciona su sistema y eso entonces quizás yo me dicen 4x4 y me embalo y le meto su minuto y ya perdí porque no es el concurso pero quizás me dijo oye como y ta 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 y le meto mano y oye a mí no me se hacen camano y ya entonces pero hay que tener creo no pero todo se puede aprender y es una disciplina pero sí sí me gusta ver las batallas algunos les sigo y cuando estamos también entre colegas o antes de grabar en el estudio tenemos un freestyle y ta 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 entonces sí sí me gusta esa parte así más no como concursar y meterme a concursar nunca he pensado no me ha dado la gana de meterme a concursar no sé más adelante oye y la parte de familia tú cómo hablaste con tu familia para decirle ya tengo tanta edad y me gusta el rap voy a seguir haciéndolo o no tuviste tanto problema porque ya lo tuyo es natural digamos ya es parte de tu creo que creo que ha sido la vida diaria ya o sea como soy desde muy pequeño en esto entonces ya ha sido pero sí ha habido problemas por eso y la música te trae otras cosas también detrás de esto seas cristiano seas no seas creas Dios seas satán sea lo que te la gana es un medio es un show estás en la cosa estás en el ente te alimentas de egos cosas que tienes que ir manejando que hoy por hoy considero que estoy más maduro en eso y que siento que estoy eso me hace hoy más profesional porque no me llama la atención las cámaras la atención de la gente eso es mi carrera estoy trabajando yo sé a dónde voy a llegar sé que la gente recibe mi trabajo la que si bien la que no pues ojalá lo reciba más adelante pero ha habido problemas más por indisciplina porque a veces la familia ha visto que la música no ha estado haciéndome bien sino mal entiendes porque pasan esas cosas hay de todo drogas y chicas y todo y cosas y responsabilidades que uno cae en esas cosas también y caen excesos y esas cosas más bien eso es la familia como brother tienes tanto talento tienes esto y eso y se ha podido manejar eso y se ha podido ir viendo que ya gracias a Dios la mami este la persona con la que estoy hoy está apoyándome la persona con la que estaba antes mis hijos les encanta mi hijo al inicio era como no pero después en su colegio igual chicos ah tú eres el hijo del man loco oye tú eres el hijo del y entonces papi mi colega te conocen te admiran sabes que el hermano de acá entonces ya ya ha sido como mi papi es de eso mi hija ni se diga y ya ha sido hoy por hoy es como Lenin que tú Lenin lo digo porque así me dicen la mayoría de la gente que me ama y la gente que está ahí también a veces hasta mi mami me dice ve y wanna be entonces pero me han dicho mientras tú sigas sí dale dale para adelante estás bien y qué bueno verte más grande más maduro dejaste algunas cosas que te hacían mal a tu vida algunos malos hábitos si sigues para adelante no tengas duda de que aquí eres lo que eres y la familia todos ya saben que soy el artista de parte de mi papá de mi mamá mis tías mis primos todos me admiran me quieren les mando un saludo les quiero ese apoyo es bastante importante y nada quiero seguir adelante si más adelante fallo sorry si es que coronamos coronamos todos agradecer a nuestros auspiciantes también que hacen posible motivarte como el instituto de música urbana que es de artes la 3030 a mucha gente que está apostando por el proyecto que nos escriben por redes sociales muchísimas gracias vamos a seguir con unas preguntitas porque él también es una persona que organiza por ahí proyectos y también estaba viendo que posteó algo que va a sacar unas batallas de freestyle todas esas cositas que la gente quiere saber de Iguana en sí hoy lo van a descubrir en este podcast de motivarte una forma distinta de acercarte a la tecnología estamos aquí en motivarte una forma distinta de comunicarte con el compañero y artista Iguana le digo compañero ya que hemos estado en grandes batallas impulsando esta cultura llamada hip hop y hoy lo tengo en el set para seguir contando un poquito de lo que es el arte urbano dentro del norte de Quito del sur de Quito y en el país estábamos hablando hace rato de las batallas de freestyle y ahorita vi que sacaste un flyer también en donde van a hacer batallas o algo así que con premios o estás acolitando a alguien que está armando el proyecto no esto lo estamos haciendo nosotros nada más acá lo vamos a hacer en Carapungo que bueno que dan el espacio para poder contarlo porque solo sacamos el flyer esperemos que sea para finales de febrero o terminando este estado de excepción que estamos pasando ahora poder activar una zona muy importante del barrio la cosa es motivarte la cosa es motivarles a la gente no solo es para freestyler profesionales y todo sino que podamos activar en mi barrio una parte que es de las pistas que hicieron un remodelaje ahí y no esto es independiente esto es con mi colega Alca de Longplay & Cassette y con un par de personas más que también están ahí si es que alguien quiere unirse como freestyler ya pro y también venir pues sí hay un premio económico que obviamente va a ser de las inscripciones mismo de ellos no estamos haciéndolo con un fin de lucro para nosotros ni nada sino más bien sí para que la gente se motive venga vea el show hay apoyo de algunos Panas Break también de Big Boys que van a venir estar ahí vamos a estar nosotros también cantando y vamos a hacerlo unas dos semanas al mes esperemos empezar a finales de febrero o iniciando marzo la gente que quiere inscribirse va a haber premio en efectivo según la cantidad de inscritos que haya obviamente y el jurado no va a ser el freestyler más profesional del mundo ni el rapero de acá o de allá sino esto va a ser como en la calle la gente que esté ese día ahí va a ser los días domingos en las pistas de Carapungo y ahí hay familias hay gente que no sale el rabito entonces más bien la gente va a calificar a la gente al que sí ha sido bueno y claro sí hay temáticas ahí como les dije estudiado un poco más para saber cómo funcionan estos temáticas tiempos cuatro por cuatro minutos libres y cosas así que lo vamos a hacer y solo va a haber un ganador y el premio va a ser económico y vamos a tratar de mantener hacer esto todo el año no lo puedo decir cada mes cada dos meses cada eso pero vamos a hacerlo para activar nuestro barrio allá creo que es la forma mucho mejor de poder aportar a todo lo que pasa en el país porque a mí me ayudó la música y aunque nos metió en cosas y el rap sobre todo el rabia saben es barrio es gánster y eso creo que de una u otra forma mucho nos ha salvado la vida el arte y creo que hay muchos jóvenes y muchos muchachos ahí de 13 12 15 años que quizás tienen el talento y todo pero ya ven ustedes más bien los otros grupos delictivos son los que los cogen y todo eso entonces yo creo que la forma de poder ayudar y poder hacer que una o dos personas vean otro camino que no sea el delinquir que no sea el tener un arma que no sea el vender drogas y si no a la música puede salir alguien de ahí de los proyectos que he hecho y conciertos que he hecho ahora veo son grandes artistas incluso alguno que otro está pegado y somos bandas saludamos quizás sí pero veo y yo recuerdo quizás ellos no recuerden yo recuerdo irse a ese concierto y ese día ese hombre se atrevió a cantar le di la oportunidad me pidió y ahora ve entonces es la forma que veo de ayudar y como te digo no he estado metiendo mucho en el freestyle como concursante de eso pero sí sí lo sé y quisiera aportar de esa forma a mi sociedad a mi comunidad a mi barrio y espero que haya muchos talentos ahí que vayan así que esto va a ser para todos abiertos igual el día de las inscripciones si quieren ese mismo día se inscriben el día de la participación si quieren pueden comunicarse a todas mis redes sociales les doy toda la información por interno para que todo esté claro y vamos ahí a lanzar eso y que la gente esté freestyleando y dando un pequeño show también ahí los domingos de mi barrio esa es por ejemplo y a mí me gusta mucho el freestyle tengo un poquito de experiencia de plazas y todo eso y estaba ponte hay gente que sigue las redes nuestros canales que es un poco gente adulta gestores culturales y nos van a preguntar ¿y cómo hicieron posible eso? ¿cómo consiguen los permisos? ¿son organización ustedes o lo están haciendo desde la parte empírica de tomarse las plazas? yo he hecho de todas las formas posibles todo al pito con permisos sin permisos cómo funcionan las cosas acá en la ecuadora a veces con notas por debajo para que la cosa salga como sea pero esta no esta nota no yo tengo el sonido ahí yo tengo una carpa ahí tengo las cosas tengo los equipos tenemos la gente y vamos a ir a tomarnos nuestros espacios porque son espacios y que no estamos haciendo nada malo si es que hay que pedir permisos o no lo sé nosotros vamos a estar ahí porque ese espacio nos pertenece a nosotros a los jóvenes y vamos a hacer arte ahí para que la gente pueda tener otra opción también de todo lo que está pasando y si es que más bien esto crea problemas después sacaremos permisos y haremos pero no vamos a dejar de hacer el labor de eso pero para iniciar esto es es nuestro espacio son nuestros espacios para jóvenes para la gente que quiere hacer arte y yo creo que las entidades no se opongan a esto si ahí vienen es por joder y como siempre por plata o por la joda pues se les denuncia y se les dirá las cosas como son porque hay que hacerlo así creo que hay que empezar a decir como raper las cosas yo aprendí la otra dinámica también de como tú dices hacerlo con acción demostrar que lo podemos hacer y luego ir a hablar para que vean el producto y digan ah no ellos si saben lo que están haciendo los voy a apoyar entonces es cuestión de hablar también porque bueno como gestor y toda la onda en mí ha sido solo de ir a hablar gestionar pasamos unos días unas horas perdidas pero lo bonito es que te dan un papelito que te permite estar en el parque ven el presidente venga quien venga no te pueden mover y tú te sientes con confianza entonces eso hablaba contigo y es muy bueno de que ahora se profesionalice el rap de que hay este tipo de cosas para que las nuevas generaciones ya no vean como pecaminoso hacer hip hop sino que vean que es provechoso gratificante y que es un trabajo más que a nosotros nos toca como personas ya llevar a cabo anteriormente también vi una foto que tienes con Aldo Aldo iba a estar por estos días por acá por Ecuador pero por el estado de excepción creo que no sería posible la cosa y tú también tuviste oportunidad de cantar en conciertos con él abrirle porque el top ten ahorita del rap en español latinoamericano es Aldo si eso o sea obviamente es un gran personaje un extraordinario rapero y como persona también te cuento tengo un peluquero que me corta el cabello y otros días me dice oye mijo ya para ir a la firma de autógrafos quiero que ponga ahí su firma me ponga un papel calca y me tatúo lo que él me ponga lo que él no me ponga y ya es un señor que tiene 27 años tiene hijos sino que es fanaticazo yo conozco amigos que han podido con él compartir tomarse una foto hablar hay gente que no lo conoce y quisiera que tatuarse imagínate esas cosas como el bro la iguana se tató la iguana es un animal que está pero este Aldo es un rapero es un ser humano pero el rap lo que hace quizás como decíamos quien no te seguirá y te verá como un superhéroe porque nos ven como esas personas super dotadas por tener la valentía de cuero un micrófono y conducirnos o manifestarnos ante lo que está prescrito de que la gente que no tiene poder no puede hacerlo pero creo que el poder se adquiere con el trabajo y la gente ve que tienes personalidad y ahí es cuando te apoya entonces ¿cómo fue ese momento en que conociste a Aldo y pudiste compartir con él por ahí esa foto? o sea no solo le he traído a él le he traído varios artistas y no los he traído a veces yo pero ha habido gente del medio de raperos que han hecho conciertos y han gestionado y por detrás me han pedido a mí brother tú ayúdame con el lugar tú tienes marcas y van a eso entonces yo he trabajado hemos llegado a acuerdos y he trabajado y he podido estar no solo con el Aldo el Aldo el Acapella el MicroTDH el Alemán el Randi Acosta este el último que traje fue un venezolano también no me recuerdo ahorita pero bueno con varios varios artistas y que tras cámaras después del show antes yo he podido compartir y me he ido y o sea mi intención mostrarles a todos del Ecuador bonito y la comida que me encanta es comer full y obviamente los platos más ricos del mundo digan lo que digan les quiero a todo el mundo de todos los otros países nadie tiene nuestra comida como nosotros tenemos y un montón entonces la frita del encebollado el ceviche la bandera la guatita el menudo todo entonces he tratado de llevarles a conocer lugares y eso con el Aldo fue y de todos he aprendido full cosas porque tú aprendes si es que eres pilas aprendes de las personas con el Aldo la mayor experiencia que puedo decir a él que puedo hablar de él es una palabra que se llama madurez es lo que me contagió a mí y y si es una una normal normal cuando tú dices quizás para alguien pero si no solo estuve en la foto porque yo le traje estuve desde el aeropuerto casi una semana compartimos le pude llevar a unos lugares en Papayacta en las termas que conozcan y con con su equipo y con el mío fuimos entonces fue normal pero poder conversar anécdotas de su vida y tú te identificas mira justo estaba con unos amigos que hacen graffiti ahí en el barrio conversando al otro día y ellos me dicen brothers que ustedes como ranza influenciaron tanto y son tantos que yo les quiero y me atrevería a decir lo dijo él ¿no? tengo un testigo aquí que también está pero lo dijo yo podría decir que ustedes si hubieran seguido incluso o así no siguieran ustedes tienen un material incluso más loco que los aldeanos que me hizo sentir bien y a la vez también guau ¿con qué nos comparan? porque como tú dices son pero ahí tú te puedes dar cuenta de que en verdad pues bro se ha hecho un buen trabajo y que estamos en ese nivel o sea ya no hay que uy guau oye no bro sí estamos en ese nivel faltan cositas y todo es otro país pero sí me dice porque ustedes en el 2000 ya hay temas suyos que toman temáticas que ellos recién sacaron en el 2005 y son temáticas que ya ustedes ya cantaron entonces yo me sentí oye qué bacano pero no se trata solo del talento las temáticas sino de la madurez bro y el Aldo me pudo enseñar mucho no me dijo en te enseño en todo el tiempo que compartimos su madurez como te dije al inicio también el poder malos hábitos que uno adquiere dentro del RAF que te cortan y también te frenan y te atrasan más entonces eso me enseñó el Aldo fue chévere una gran persona no puedo estar con mis hijos un brother un brother súper bacán súper bacán es el man normal natural fuimos a comer en el barrio suave más bien no es crecido entiendes no pide como otros artistas de esto aquello y por aquí por allá bro exigencias lo mejor lo normal que se merece el man tampoco lo normal por su trabajo y así mismo responder cuando dijiste que él estuvo primero antes de irnos a Guayaquil al último concierto salía el avión a las 5 y dijimos que 4 y cuarto estemos listos en la casa donde nos hospedamos ahí al frente del aeropuerto y dijimos Simón 4 y cuarto nosotros estamos listos y nadie estuvo ni su equipo ni el mío ni yo 4 y cuarto y el bro y estuvo 4 y cuarto en la sala en el lobby de ese lugar con los audífonos y la maleta ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no, todo bien como que yo ya sé pero yo soy el artista yo soy el que está aquí al frente y yo voy a hacer entonces eso me enseñó y creo que es muy importante de aprender y que nos falta a nosotros los ecuatorianos porque ya te sales estás ahorita viralizado estás en fama ya te creces y llegas a la hora que te da la gana y estás pidiendo las 10 mil botellas y los 50 mil kilos y dame las mujeres y eso eso es lo que más a la ecuatoriana le atrasa bueno el periodismo de investigación se basa en ser justificado necesita ser fidedigno y todo eso entonces ya hablando un poquito de la investigación de lo que es el hip hop en Ecuador como te decía tú también estás ya dentro del top 10 de los mejores raperos de acá del país porque el rap es una cosa diferente a lo que es la mezcla de rap y reggaetón que es en las provincias de Guayaquil o Esmeraldas entonces es muy bonito hablar del tema yo tenía otra perspectiva de que ahora Iguana que ya estás ya en la forma de madurez adulto ¿cuál es el proyecto que tienes ya para este 2024 tú como un antesala? bueno espero Dios mediante poder sacar el disco que he estado haciendo estos últimos dos años que he grabado con varios productores el último que hice de hecho fue gracias a este bro de Heraldo y su equipo que fui a Colombia a grabar que es un mixtape de tres temas y lo hice y este año he grabado temas todos estos tiempos he estado haciendo trabajo con colegas independientes independientes sí entonces tengo un disco tengo un álbum porque he grabado un álbum en solitario y dos mixtape y ahora vengo con un álbum que tiene diez temas ya tengo grabado casi el 60% y los beats todo con trabajo de diferentes no es de un solo sello entonces espero Dios mediante poder sacar ese álbum ahí es bien personal súper personal está súper llorón y súper de cosas que me han pasado y esa transformación de un poquito creo que un poquito más maduro entonces es un álbum súper súper personal que yo sé que les va a gustar como más o menos el primero que hice de testimonio vivo que no es cristocéntrico pero que viene con temas que no ha hablado de mí y que creo que va a ayudar mucho y va a aportar mucho a la gente y nunca he hecho features los únicos features que he hecho es con mi pana misionero que también por ahí nos piden fullos temas con el man bacano pero no he hecho features entonces tengo features ya con algunos colegas que también están en el top 10 y tienen buen trabajo que más bien ellos me han dicho hagámoslo yo también y tengo ahí por ahí unos cinco o seis temas con unos colegas que también van a salir esperemos Dios mediante sí el proyecto está para todo este año y que Dios me bendiga y pueda también ya desarrollar mi parte actoral y pueda estar en más proyectos de actuación que es lo que que este año 2004 me propuesta 2024 es la vida con su nuevo formato como dice el compa y también nosotros con una madurez que estamos ya dentro del plano a mí me gustaría por ejemplo ir a las parroquias y hablar con la gente dar talleres de cómo te formes como artista porque al final para ser un artista tienes que formarte tienes que estudiar porque no es que coges el micrófono y te paras como tú dices hay que ser un poquito teatralizar la vida la vida es un teatro y debemos hacer nuestro mejor personaje para poder resaltar ante los demás entonces para mí fue algo placentero verte y espero que invitarte luego a un one shop para tener algo ahí musicalmente capturar tu voz porque eres un artista que realmente motiva por eso el programa se llama motivarte aquí vienen y vienen a dejar ese granito de arena para las nuevas multitudes o juventudes que vienen detrás de nosotros algo que quieras acotar así que tras bambalinas quisiera decir a la gente que este año que se viene de iguana en sí más que todo cómo va a ser de fructífero o sea algo que ahorita acabaste de decir el poder seguir gestionando cosas para poder hacer crecer no como te explico no crecer de una forma hay que la gente más sepa de rap y todas esas cosas si es bien importante eso pero si no más bien crecer como personas y que de una u otra forma de lo que está pasando en el país no creo que se acabe o sea estamos atrapados por toda esta cosa que es la violencia y todo esto tiene un trasfondo y más bien yo quisiera que este año sea fructífero en que yo pueda ver al final del año o tener testimonios de gente que ya he tenido que me diga sabes que tu música o tu proyecto eso de acá bro me ayudó a ver que yo soy puesto para esto y poder ver que por ahí una con que haya una persona este año que de cualquier proyecto musical y todo eso que tenga pueda primero pues saber que vale saber que es muy importante saber que tiene un propósito en su vida y quizás yo pueda acolitar a que él se dé cuenta de eso con mis proyectos mi música eso creo que es el proyecto en sí y más allá de que obviamente sí chévere espero poder como les digo salir en un proyecto que voy a estar actuando estos dos discos y les deseo lo mejor a todos a todos a todos a todos quizás no me lleve con todos quizás no comparta lo mismo que comparten otros y quizás muchos no compartan mi forma de ser vivir y mi música y eso pero creo que todos aquí en su diferente vuelo y eso podemos aportar bastante a que el Ecuador mejore esto que nos está pasando esto que está pasando por nuestro país en este tiempo bro antes de cambiar el mundo como decía Mujica primero debemos cambiar nuestra vereda de la casa luego empezar por la sala luego el cuarto y todo entonces ir cambiando primeramente nuestro interior para poder llegar a dar un discurso mejor yo agradecerte también vamos a estar al final de esta primera temporada haciendo un proyecto que se llama Motivatón en donde vamos a hacer una maratón para motivar con artistas y todo vamos a pasar por todas las parroquias estamos ya invitando a líderes hablando ya con los gestores políticos de cada sector para que nos permitan hacer una maratón firmada desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para ver si incluimos artistas no solo del género rap sino de cumbia la banda todo lo que tiene que ver con tradiciones y cultura porque a mí como te cuento me tocó ya pasarme a ese formato y agradecerte man fue increíble tenerte en el sed y hablar el productor mismo sabía un poco de tu vida tras las marinas que los del camino si existen igual en sí y la gente que piensa que porque ya nosotros tenemos una edad no hacemos arte aquí nos tienes en el 2024 en Motivarte una forma distinta de comunicarte diles unas palabras estamos de eso creo que estamos también ya crecidos más grandes y creo que podemos aportar muchísimo no soy mucho de saludos pero esta vez sí vamos a empezar ya a decir las cosas como son así que un fuerte abrazo primero para mi brother Haz Mr. Haz de la Ranza en Italia en Milano uno de los mejores productores, raperos y escritores que tiene el país y ya lo está demostrando está en Italia el 31 lanza su disco Palo Santo como Arcaicos así que al brother y al Mickey Joe que están en ese proyecto allá loco es la Ranza Company en todos lados siendo la mayor influencia del RAF y también a mi brother Alca con su programa Long Play Alcacet y recuerden seguirme siempre en todas las redes sociales y plataformas de música tengo bastante música ahí él es Eiguana les quiero un montón y venimos con más música venimos a seguir trabajando y a tratar de aportar mucho les quiero bastante incluso a los que no me quieren ya me van a conocer y de ahí me quieren porque después me conocen en los comentarios ya vamos a dejar ahí los contactos para la gente que quiera ver un poquito las redes y la música estamos despidiéndonos ya con este podcast de Motivarte la próxima semana nos seguimos viendo aquí por nuestras redes sociales YouTube Instagram TikTok Spotify y algunas cosas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.